Para conocer sobre técnicas básicas de natación en piscinas y aguas rápidas, rescate de personas en riscos y espacios confinados, entre otras acciones, se realiza el tercer curso Integrado de Ayuda Humanitaria 1, en la que participan miembros de las Unidades Humanitarias de Rescate de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, UHRC-FAC. Entre los participantes hay ocho extranjeros, un oficial de República Dominicana, tres de El Salvador, dos de Guatemala y dos de Nicaragua. Asimismo, diez efectivos de la Unidad Humanitaria de Rescate de Honduras, seis representantes del Ejército Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval de Honduras, así como también cinco miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este curso tiene una duración de 28 días y aquí se pone a prueba el liderazgo, el liderazgo, imaginación, creatividad, trabajo bajo presión, elementos básicos considerados en una situación de emergencia. Este curso, pues como usted lo menciona, es en el marco de la CEFAC, el cual es proporcionado a través del CARA, el Centro Regional de Adiestramiento de Ayuda Humanitaria, el cual está enfocado en lo que es primeros auxilios, evaluación de daños y análisis de necesidades, así como lo que es la parte de rescate acuático que se hace tanto en el área de piscina y aguas rápidas. El aprendizaje se ejecuta en las aulas del Centro de Adiestramiento Regional de Ayuda Humanitaria CARA, centro que tiene su sede en Tegucigalpa. Entre tanto, la parte teórica se recibe en la represa El Coyolar en Comayagua, piscina de la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, hasta llegar a la graduación de los participantes. Pues las expectativas de este curso es compartir y entrechar fuerza con los hermanos países vecinos para estar preparados y capacitarnos de la mejor manera, siempre unidos, estar para cualquier emergencia que se pueda presentar, trabajar de la misma manera, tener el mismo conocimiento para así no tener ningún problema o sabernos entender en dicha emergencia. Bueno, espero capacitarme bien, espero sacarle muy buen provecho a este curso, muy buena, muy buena realmente, mucha disciplina, mucho respeto y mucho compañerismo. Bueno, compartir, estudiar y aprender. Estos cursos se ejecutan para asegurar de manera eficaz los resultados en misiones de asistencia humanitaria que se puedan presentar a nivel nacional e internacional para beneficio de las poblaciones. Para Proyecciones Militares, Daniela Benítez.